Lucho Mi nombre es Diego Urrutia, yo sé que mucha gente no me ubica, soy nacido y creado en Temuco Juanita, Juanita me puedes buscar también, soy arroba diegurrutia barra Hola que tal, soy Diego Urrutia, comediante y le quiero enviar un saludo al Liceo Juana Ros de Valparaíso Muchos besitos, cariños, les deseo lo mejor a todos los estudiantes, que les vaya muy bien, les deseo lo mejor Chau chau, cariños